Hola, hola mis queridos VTubers, bienvenidos a otro estreno aquí en mi canal. Gracias, gracias por qué están ahí, por qué chateamos antes, por qué ustedes son lo máximo. Todos me lo aplauden y celebran como para que yo siga adelante. Tengo dos cosas que decirles. Una, que ya tengo listos los videitos y lo saben de todos mis reporteros VTubers que me han enviado videos para Viajando con Viviana, con y sin hijos. De allí va a salir un ganador, de todos esos videos que me envíen va a salir un ganador de ese pasaje que tú tanto quieres. Y lo otro que les quiero decir es que sí, definitivamente estoy pensando hacer un podcast. ¿Ya se suscribieron? Es aquí abajo. O sea, para que esta comunidad crezca que dice Siri, Siri, que ya te suscribiste, habló Siri. Eres lo máximo, Siri. Hay un tema que yo no sé si se acuerdan que yo cantaba cuando cantaba, que se llama así. Así he querido llamar a mi programa de hoy porque de una amistad maravillosa, de más de 15 años, nació un amor que muchos esperaban y para ser honesta, yo no lo vi venir. Yo no lo vi venir nunca. Porque siempre para mí han sido Daniel Alvarado y José Manuel Suárez, Danielita y José Manuelito. Amigos, compañeros de trabajo, admirados y queridos por mí y por mucha gente. Nunca me los imaginé, sino solamente siendo amigos. Hoy sorprende a todos con un amor sólido y robusto y de eso vamos a hablar el día de hoy. Este programa es presentado por Tienda Staca, sé feliz. Alimentos Antoni, hazlo con amor, hazlo con Santoni. Rudy Export, siempre brindándote más. Innova, salud y belleza en un solo lugar. Embutidos Alimex, siempre deliciosos y nutritivos. Viajes Humboldt, un mundo de opciones. Y la Internacional de Seguros, tu tranquilidad en buenas manos. Danielita y José Manuel, en mi casa. Gracias por invitarnos. Los amo. Gracias por invitarnos, mi amor. Los amo. Mira, hasta combinados vienen. Vale, están pasados, están pasados. Ustedes no saben, yo no sé ni cómo arrancar esto. De verdad. Pregunta, pregunta. Esta, esta. Primero ya nos dimos un abrazo. Ya los traté como se merecen. Ya les dije comer. Como haría una tía o una productora. Exactamente. Tú eres muy buena productora. Te vemos como la tía. Tú eres nuestra tía amada. Nuestra tía, Vivi. De hecho, lo conversamos porque a raíz de, bueno, de hacer pública nuestra relación y todo, agradecemos mucho a la gente que se puso en contacto, tanto con Daniela como conmigo, pero desde el principio dijimos siempre como, agradecíamos a toda la gente que quería, ¿no? Hablar con nosotros, pero queríamos como mantenerlo muy nuestro esto, pero hasta que tú nos llamaste y fue como, es la tía, Vivi. Es la, no podemos hacer nada. A Vivi no se le puede decir que no. No. Y yo se lo agradezco. Pero, ¿por qué no me pueden decir que no? Porque te amo. Eso tiene, eso tiene una maldad. No, no, no. No, no. Es que creo que, no, no, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Es que es un tema de respeto. O sea, no, no. No, o sea, de hecho yo, en mi obra, en Hecha en Venezuela, yo te nombro a ti, o sea, hay un momento en que yo digo Viviana Gibelli, tú eres un punto de referencia ante una generación entera, no solo la anterior, esta también, o sea, eres Viviana Gibelli, entonces decirte que no a ti es bastante difícil, yo traté de decirte que no hace unos años y terminé en un escenario y haciendo una obra de teatro, o sea, para que la gente entienda. Dos, dos, has hecho dos, o sea, vas. La pasaste bien, ¿verdad? Claro. La pasaste bien. Ganaron dinerito. Claro. Mira, yo siempre digo, mi televisor bello, el que tengo en mi casa así bellísimo, me lo compré haciendo teatro con Viviana Gibelli. Con el primer fin de semana. Con el primer fin de semana. Gracias. No, y además fue así, porque me ha riso, porque en ese momento yo me acuerdo que me llegó el Chucky, o sea, no, están equivocados, no, no, mi amor, eso es lo que tú, yo hablo con Viviana, no, no, mi amor, no, mi amor, no, eso es lo que a ti te tocas, y yo, me voy a comprar mi televisor, me voy a comprar mi televisor, señora Viviana. Claro. Bueno, no he podido contribuir, ¿todavía lo tienes? Claro, por supuesto, es que es increíble. Ay, bueno, pero tengo que actualizar ese regalo, porque esta casa es en conjunto ya. Ok, muy bien, ok, muy bien. Bueno, pongámosle seriedad a esta relación que obviamente es seria. ¿Cuándo arrancó esto? Señora, ustedes tienen 15 años de amistad. Me consta, ustedes han dormido juntos en otros espacios como amigos. Han viajado. Han viajado juntos, han trabajado juntos. Han hecho un montón de cosas. Hemos compartido a Daniela con un novio y yo con mi novia. No, si de eso vamos a hablar un capítulo y después de otra parte. Muchachos, porque cada uno, uno es más intenso que el otro. Aunque creo que hay uno que gana aquí. Pero yo después opinión de tía. ¿Cómo arrancó esto? O sea, ¿en qué momento se dieron cuenta que se estaban viendo distinto? No, lo que pasa es que Oh, mi Dios. No, no, no. Lo que pasa es que fue en épocas distintas y era algo que para mí era, fue, empezó hace como unos 5 o 6 años, pero fue como on-off. ¿Sabes? A veces yo sentía algo, pero pero es esa cosa de que como tú mismo, tú mismo lo estás diciendo José Manuel y yo tenemos tantos años de amistad, hemos sido socios, trabajamos juntos, este y es mi mejor amigo. Yo dije, yo no me, yo no voy a destruir mi amistad por dar un paso en falso y que a lo mejor me diga, mira, espérate un momento no, 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 estás equivocado. Yo creo que aquí yo te di entender algo que perdóname y a mí eso me daba mucho miedo yo no, yo no, yo no iba a arriesgar perder mi amistad entonces, claro, yo siempre decía no, es que estoy sola, no, es que ya no no, se me va a pasar y sí, bueno, eventualmente me distraía con otras cosas él conocía a alguien Te distraía con otras cosas y con otras personas y con otras personas él conocía a alguien y yo creo que era que teníamos que vivir determinados eventos en nuestra vida para encontrarnos en este punto o en otro nivel En los momentos en que tú decías Oye ¿Cómo besar a José Manuel? Por ejemplo Ah, lo pensaba Sí, claro, ¿qué? Obvio Mira, cuando uno tiene un amigo y tú tienes ese pensamiento olvídate de que eso no es hay algo que ahí no está bien Bueno, exacto que va hacia otro lado que va más allá Ajá ¿Cómo besar a José Manuel? O sea en esos cinco años atrás en ningún momento te atreviste a dar el paso Jamás Ni a insinuárselo Jamás Ni un cariñito fuera de lugar Pero es que nosotros siempre hemos sido Bueno Tampoco que no ¿Ah? ¿No? ¿Cómo así? Toma, toma ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Echa por la calle, José Manuel! ¡Echa por fuera, echá por fuera! ¿Qué dije? ¿Cuándo? No, pero ¿Cuándo? O sea, no, era de frente, pero ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te odio! ¿Cuándo? ¿Cuándo? No, bueno ¿De verdad? ¿Sí? ¿De qué cosa? Bueno, no sé O sea, a mí me pasaba que por ejemplo con Dani a veces era como o sea, es que nuestra relación siempre fue muy particular Entonces era estaban los límites de la amistad y estaban como dos cuadras más allá los límites míos con Daniela ¿No? O sea, era un poco más amplio todo entonces había ciertos reclamos y había ciertas cosas a veces desde la amistad pero también una cosa que yo a veces sentía como que claro, es que nos sentimos el uno del otro a pesar de ser amigos entonces me está diciendo esto es porque me quieren o porque yo le guste o algo, ¿no? Pero se ve como una cosa como de confesión ¿Tú no sentías como que? O sea, ¿tú te das cuenta que tú le gustabas a Daniela? No, no gustar jamás gustar Yo lo que decía era como hay una cosa de protección desde el mismo amor De pertenencia también De pertenencia Sí, o sea, una cosa de pero no gustar para mí era una cosa como bueno una relación es un poco más amplia con unos límites más más extenso Un poco más para allá Claro, de una amistad simple pero también porque la conozco toda mi vida porque, bueno está como una licencia para nos hemos compenetrado mucho Este, pero pero sí, o sea yo recuerdo por ejemplo una vez ¿Qué? 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 Ay, qué, qué Ya, dilo que tanto Total, ya Teníamos una función en el Teatro Chacao de hecho en Venezuela y yo a mi gusto una chama ahí y yo había ido a rumbear la noche anterior y estaba la chama y yo había publicado una foto y se veía la chama entonces el día siguiente Daniela estaba como y yo Mi amor, mira para la amiga ajá y yo Ay, celosa Sí, sí Pero, pero claro pero para mí era como es mi amiga y lo que está es como cuidándote porque me fui a la noche Porque es que además ya va, un momento por favor tengo toda la justificación del mundo un momento Viviana usted sabe que es sabido por usted y por mucha gente que es que entonces la gente las niñas que él se conseguían todas nefastas eran temibles entonces yo acabé que él se encontraba con una y yo decía no puede ser que vuelva a caer en lo mismo esto no está pasando de verdad y yo le decía amigo, de verdad amigo, ¿qué pasa? amigo, de verdad es el mismo patrón ¿cómo no te vas a coger? y él, bueno, pero no me pilló mira, ahora vamos a hablar de los patrones, Daniela que no se escapan son temibles no, los míos son peores tranquila no pasará los míos son peores entonces Daniela se ponía celosa en algún momento ustedes fíjate porque pasa cuando estás con alguien ven acá que tú eres actriz que estás así o todo de contigo que están de repente así vamos a analizar el guión normal no, no pasaba nada nada una cosa un pase corriente mentira, Dani te lo juro no no, te lo juro que tú sabes que uno hacía así no, lo que pasa es que uno siente y de repente como uno uno siente uno siente pero uno siente pero tú digna hasta el final tú jamás lo vas a revelar siempre digna nunca indigna nunca indigna exactamente entonces yo hacía así yo respiraba profundo y me retiraba bueno, vamos a comprar café pero lo sentía claro, por supuesto empezaste a sentir una cosa claro, pero por supuesto a tú no no, a mí no o sea, a mí honestamente me empezó a pasar estamos en el 2021 me comenzó a pasar en octubre noviembre del año pasado bueno, oficialmente desde esa fecha octubre, noviembre del año pasado cuando yo tenía como 20, 21 años a mí me dio un super crush con Daniela ah, ok sí pero ¿ustedes se llevan cuánto? 6, 7 6, a veces 6 a veces 7 depende del mes en que lo preguntes 6 años o 7 años es rico estar con una señora mayor ¿qué? no, no me faltó que te lleve es bien rico ¿verdad? ¿verdad? ¿es tan bueno el sexo como la amistad? completamente y eso era lo que faltaba ¿viste? ese era el elemento que faltaba claro sí, porque de verdad nos conocíamos demasiado nos conocemos demasiado con respeto ojo nunca fuimos tampoco tan extremistas ni nada a pesar de las amistades porque hay unas amistades que son un poco como casi que grotescas en el conocerse por completo no, no, no siempre hubo respeto pudor sí, eso sobre todo pudor higiene, limpieza o sea, nosotros por ejemplo si viajamos nosotros viajamos ¿sabes cómo vuelo yo cuando vuelo mal es como no, ya van a tener ellos siempre liamos bien nos bañábamos para ver no, pero tú sabes que por ejemplo por trabajo nos ha tocado viajar mucho o por ejemplo o sea, Manuel no vas para la playa vámonos y él que le encanta así pegarse al sol así, yo sol todo para mí y entonces nos íbamos un fin de semana para la playa o íbamos siempre de viaje misma habitación misma cama misma cama y él en un lado de la cama y yo en la otra y ya normal pero porque yo estaba en una cosa ella estaba en otra cosa o yo estaba llorando por la cosa que me había dejado o ella estaba llorando por algo que no funcionó entonces era era un viaje de eso lo que pasa es que en ese momento que yo estuve en ese crush fuerte también lo que pasa es que yo se lo confieso a Dani cuando ya en las conversadas cuando oficialmente se dio la cosa que ahora me van a decir cómo fue conchale a mí me pasó que yo crecí con mucha gente yo crecí con ustedes con gente increíble y rodeado de productores de directores de escritores y cosas y tal y mi padrino Enrique Salas y Toni que son mis padrinos entre otros Maritina que se yo gente con la que estábamos el día a día yo siempre los he escuchado hablar de las mujeres increíbles de ti de Dani de gente de mujeres trabajadoras de Elba o sea no sé que yo las tenía cerca estaban en mi panorama estaban en mi visual y siempre he escuchado a ellos desde el amor y desde la admiración diciendo como ellas se merecen un tipo aquí se puede seguir los heridos de esto en YouTube sí pero igual ustedes no son personas groseras no no pero tipo de vez en cuando no exacto pero me refiero que siempre los he escuchado como ellas se merecen Viviana es tan trabajadora es tan increíble Daniel no sé qué y estas mujeres se merecen unos tipos así así entonces claro yo sin problema con mi autoestima decía estas mujeres les toca un empresario presidente y amado que bello no te lo juro pero mira como ellas son tan increíbles que les debe tocar un tipo así y a mí me toca estas chamas que están chéveres y que bueno pero estamos claros estamos claros estamos claros que para ser un tipo tienes que comenzar por ser como tú y después el empresario lo que venga o sea claro o sea si no no seas un verdadero tipo bueno por lo menos no para ese grupete que te habló claro pero es que eso lo que me ha pasado entonces para mí era como Daniel le corresponde o sea el dueño el empresario de una marca importantísima como a Viviana que tienen que estar con un tipo increíbles porque ellos son tan increíbles que tienen que estar con un tipo así entonces después cuando pasé el tiempo yo decía como bueno pero mira hay unas excepciones pero no no pero a ellas les corresponden esto y yo ni cerca ni siquiera por la edad o algo sino decía como siempre las admiraba tanto y me parecían ustedes entonces que yo te amo a ti que soy fan tuyo de tu trabajo y que siempre lo hablo de lo trabajadora que eres y lo ejemplar que eres en eso entonces para mí era como claro estar con Vivi estar con una chamba como Daniela estar con una jefa como Caridad como él o sea tienes que ser Giancarlo Simanca Eduardo Serrano entiendo o sea tienes que ser no puede y no es porque uno sea menos sino porque porque bueno porque hay estratos dentro del mundo artístico y no pasa nada entonces es lógico o sea además tú eres creo que uno de los más pequeños de la camada claro el más pequeño desde que era Nixon en Cositas Ricas desde antes además haciendo teatro yo conozco a Dani desde que tengo ocho años que estaba haciendo todo corazón bueno y esta que entró desde una niña o sea ustedes son dos figuras que nosotros venimos viendo desde que eran chiquiticos o sea tenemos toda la vida viéndolo y uno así los quiere salvo la nueva generación que no sabe quiénes somos no no pero no importa ya le dijimos a Sebastián que no pasa nada mire yo voy a hacer un paréntesis para decirle yo les dije hoy vienen a la casa Dani José Manuel mira queridos amados excelentes actores gente queridos por todo el mundo y me dicen mamá será por ti porque yo no los conozco totalmente tienen toda la razón claro vamos a empezar a bailar TikTok pronto y vamos a empezar a hacer reels de salsa no 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 ok retomando en noviembre del año pasado de 2020 cuando te cayó la lucha claro ese crush cuando tenía como 20 y 21 se me pasó porque era como que no mira Dani aparte estábamos que si trabajando contigo y yo decía como no claro ya le corresponde a un tipo que tenga no sé que venda carros no sé o sea tipo como y yo bueno no esto es la admiración esto es la cosa y tiene otras novia tú me las conociste tú me las conociste una de ellas este pasó el tiempo pasó el tiempo qué sé yo y desde el año pasado sí como mediados del año pasado en mí pasó pero claro empezaron esos pensamientos que yo decía como esto no es normal pero estoy solo tengo mucho tiempo soltero hay unas cuantas necesidades ahí que sabes que te apasionan que te impulsan pensamientos lujuriosos tan 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 para allá para acá o sea entonces claro era batallar eso era batallar contra esto mismo ni siquiera por complejo ni nada sino ella tiene que estar con un tipo más increíble o sea un tipo increíble yo soy su amigo y con eso me basta y este amor en nuestro es más elevado o sea te dio miedo perder a Daniela como ella claro claro porque además lo que me da miedo era decir y si es una cosa de un momento y ya si lo que tengo es un verano eterno este confinamiento claro entonces yo decía capaz que es eso y ya y después no y lo dañamos y claro sentiste eso Daniela ya venía arrastrando eso años atrás cuando fue ese día quiero fecha hora que estaban haciendo que estaban tomando que se dijeron quien dio el primer paso quien dio la primera caricia o sea quien que pasó ahí en que momento que día fue es la tía Viviana entonces como uno no le dice la cosa entonces bueno amor te voy a dejar que tú lo cuentes porque no claro tú no eres nada vamos a ver los límites para yo no tú siempre tú tienes tú tienes límites pero a ver cuéntame quien dio el primer paso cuando fue dígame fecha bueno que quieres saber la fecha exacta el empate fue el 17 de enero el empate el empate tú si eres lindo yo le pedí el empate no dijo no dijo tú quieres ser mi novia Danielita tú quieres ser mi novia claro pero ya se habían dado besitos ya se habían por eso el empate pausa pausa estamos hablando de la fecha del noviazgo oficial pero tú le pediste el empate sin conocer otras cosas no sabes que eso ya no se usa por eso bueno ok ajá entonces fue en diciembre no mira 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 lo que lo que ocurrió yo puedo decir que tuviste sí él le dio COVID ajá este estaba en mi casa él me dice no puedo leer y yo ay cristo yo estaba en mi casa habíamos pasado las navidades todos juntos su mamá como su mamá siendo paciente oncológico apenas le dije mira esto tiene que ser COVID porque que no tengas olfato ya esto es chao pescado hicimos la prueba quédate aquí para que no se lo pegue quédate aquí para que no por tu mamá tu hermana tal ok mi mamá y yo salimos negativo él sale positivo y lo pongo él se queda en el espacio donde yo pasé mis 21 días de COVID que es como una especie de pecera que hay en mi casa que es en la sala y es inmenso para que las paredes son todas de cristal son todas de cristal entonces tú abres das comida cierras y la persona así tú sabes pero no está aislada porque se ve no exacto pero te sientes como un experimento eres un experimento entonces ahí estuvo todos esos días este y el día y ahí se intensificó o sea se intensificó porque en mi cabeza porque yo venía pasando por esto una cosa fue o sea es una sucesión de cosas esto parece esto es como un cuento claro entonces no entonces vino el COVID entonces claro verla todos los días yo ahí estar aislado la cabeza se me dio para esos pensamientos entonces había unos días que me lo permitía había unos días que me permitía imaginarme empatado con Daniela con hijos con no sé qué peleando y tal y era como que ya stop otros días que era más bien todo el día completo batallando en contra de eso y diciendo no esto no podría funcionar por esto y por esto tampoco va a funcionar por esto no va a funcionar por esto no va a funcionar el por qué no otro día era porque sí o sea pero el COVID te aclaró la mente el aislamiento el aislamiento porque claro Dani compartía Dani compartía conmigo Carmen compartía conmigo pero después se iban a acostar un rato se iban a trabajar se iban a la otra área de la casa y me quedaba yo solo claro entonces claro leía escribía cosas pero yo en un momento que ya descansaba todo eso y empezaba como qué linda Danielita que me trajo mira la imagen que me viene a la cabeza tú del otro lado y Daniela así y el vidrio así él es muy tocón sabes que él es de abrazar y se hacían así y él hacía quiero salir de aquí porque soy de esta hora sana me gusta la mapuche y entonces claro en parte del sufrimiento del COVID que gracias a Dios fue bastante suave con respecto a otras situaciones era el no poder tener acercamiento contacto con gente hablar físico y yo le digo a él mira vamos a esperar estos días tantos días y ya para este día no deberías tener ya deberías estar en negativo nos volvemos a hacer el examen y todo buenísimo y ya tú vas a ver y tal no sé qué y se le sale a él y me dice ay si soy de negativo podemos dormir a papachao y yo claro yo jamás que le voy a estar pidiendo yo dormir a papachao a una amiga mía claro lo que ella no sabía que le estaba pidiendo dormir a papachao ya tú habías tenido pensamientos cochambrosos completamente porque lo que pasa es que yo estando en ese encierro yo hablo con una gran amiga mía que se llama Grecia Augusto Rodríguez que es mi amiga de Dani también pero que es una de mis grandes amigas es mi prima también se casó con un primo mío y es la única con la que lo converso y le digo Grecia me está pasando esto así me está gustando Daniela y después empiezo pero ella tiene que estar con un empresario no sé qué empezó yo ya va pero es que son años escuchando eso y Grecia me dice creo que todo eso que te está inventando es en tu cabeza o sea Daniela no necesita un tipo de eso no yo sé que ella no necesita que la mantenga yo no estoy diciendo por eso sino cóchale a alguien que la represente y que te dijo que tú no entonces claro me fue como tumbando como miedos me dijo no pienses te fue subiendo la autoestima un poco claro porque ella también venía con la autoestima un poco baja entonces era como bueno será que sí será que no entonces pero lo que más valoro de Grecia por ejemplo fue cuando me dijo deja de pensar tú piensas mucho ay sí y tu pensadera funciona para el trabajo pero es muy intenso José yo lo sé él es muy intenso y esto es solo una parte entonces claro ella me decía tu pensadera sirve para el trabajo en esto no me dice oye yo no yo no creo que estaría más y si te lanza pero yo le digo es que me le quiero lanzar encima pero no sé si me vaya rebotado y me dijo bueno lo máximo que puede pasar es que lo hablen de mira José creo que o sea no creo que Daniela te vaya a sacar de su vida porque yo bueno sí exacto como a los dos días de eso sale mi comentario dormimos apapachado y me quedo así como se me salió ¿qué pasó cuando durmieron apapachado? por favor que este cuento me tiene ¿cómo es que es tu canción? ¿ah? ¡ay, ay, ay, ay! exactamente bueno y entonces durmieron apapachado y pasó lo que tenía que pasar exacto ¿y cómo quedaron después que pasara eso? porque la gente puede quedar así viendo para el techo diciendo oh Dios yo dormí muy tranquila ¿qué pasó aquí? claro a lo mejor cayeron exhaustos cayeron exhaustos cayeron exhaustos no, pero lo que pasa es que te voy a explicar pero al día siguiente tú viste Avengers tú viste los Avengers tú viste Doctor Stranger que ve los 14 millones de escenarios yo en el aislamiento vi los 14 millones de escenarios de posibilidades con Daniela o sea yo era yo era como sí, pero tú cariño tú pero no sabía los escenarios que ella podía haber contemplado no, pero precisamente eso es parte de la relación de lo que yo sabía yo conozco las carencias afectivas de Daniela con los novios y la cosa ella conoce las mías y mucho de lo que nos pasaba porque coincidíamos con las personas con las que estuvimos que espero que estén bien es que es que había una cosa de valoración de respeto al otro de no sé qué entonces yo decía el escenario que yo decidí fue este el escenario que yo dije es si lo hago es para hacerlo con todo no medias o sea entonces con todo era al día siguiente era como bueno no es que qué incómodo esto sino que si todo sale bien al día siguiente bueno comenzábamos ¿no? este camino al día siguiente que fue lo primero que se dijeron no me interesa el interés realmente no hablamos desayunamos desayunaron pero había un silencio no no era muy raro no sentirnos raros no sé si me explico eso era lo raro es verdad eso era lo raro era raro no sentir no te sientes como como que todo está bien sí que raro es que todo está bien las relaciones tóxicas que después y está los gritos siempre hay un conflicto siempre hay algo alguien te mira extraño esas cosas normales o jamás dijeron ups qué pasó anoche tú sabes que no 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 yo no de hecho estaban en plena conciencia o tenían no plena conciencia yo dije pasó esto si yo mañana yo tengo que ser adulta porque además él es mi amigo si él mañana me dice bueno amiga qué bello todo saludos yo tengo que tener la madurez porque yo también a mí nadie me puso una pistola en la cabeza yo tengo que tener la madurez de decir es verdad amigo qué chévere bueno saludos que tengo que ser adulta también para eso o sea te pasó esa posibilidad claro por supuesto y a ti no oye pero que inseguro era supuestamente no no o sea yo este era el escenario si todo salía bien entonces yo no iba a entorpecerlo o sea yo me lo había planteado de como o sea si todo fluye como yo quisiera que 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 rodara todo pues es con todo pues o sea es hacerlo oficial es hacerlo bien este y es asumir todo lo que conlleva porque aparte era parte de nuestros anhelos nosotros siempre hablamos de querer tener una pareja de querer alguien estable yo lo sé de querer y lo buscamos por otro lado y estaba al lado justo al lado yo lo sé por eso es que yo me alegré tanto de verdad crean esto fue una noticia como les cayó a ustedes nos cayó a nosotros que somos cercanos este porque además vivi ya disculpa disculpa y me dice Enrique y Toni no lo puedo creer me acabo de enterar pero estaban como choqueados y así la gente cercana porque siempre vivimos una amistad profunda y honesta ustedes saben que hay pocas parejas o buenos amigos que terminan siendo pareja y pocas parejas que son buenos amigos ustedes saben lo afortunados que son yo no tenía conciencia hasta que nos lo han dicho ahora nos lo han dicho muchísimo lo fácil y lo relajado que es estar con tu mejor amigo que ya no tengas vivir Dios mío que demostrar nada que demostrar nada que explicar nada que afeitarte las piernas para que ustedes lo vean como aunque siempre han sido haciaditos y cuidadosos no pero ya va estoy hablando en términos como para que entiendan para que o sea no ojo eso ya es otra cosa pero me refiero para que entiendan el nivel de relax y de confort y de comodidad que hay en una relación cuando tú conoces a una persona de hola mucho gusto como estás y te gusta ahí empieza el trayecto de no solo me gusta o de no solo quiero tener algo con esta persona sino que además de conocer entonces vas dos pasos hacia adelante dos hacia atrás dos hacia adelante pero puedo hablar no y si grito yo por ejemplo que soy la cosa más escandalosa del mundo y que me río durísimo entonces yo decía no estoy dos pasos hacia adelante dos hacia atrás estoy tranquila ay que fino que fino que fino que fino yo lo pensaba mucho yo si pensaba como que tal vez que nos conozcamos tanto pude trabajar en contra claro no lo sabía nunca había estado con nunca había estado con nunca me había pasado esto con alguien a quien conociera tanto con tu mejor amiga claro tú eres la mejor amiga José Manuel claro y él es tu mejor amigo sí 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 y lo que pasaba era precisamente eso que era como tal vez que nos conocemos pero después pensaba bueno no y tal vez es una ventaja por esto por lo otro no sé qué tal pero bueno es que nos enseñan mal nos enseñan mal al querer nos enseñan mal a enamorarnos nos enseñan mal socialmente hablando o sea si nos enseñan que hay que tener confianza que hay que conocerse que hay que reírse que hay que disfrutarse pues creo que que no es angustia otro tipo de cosas en las relaciones porque te enseñan que el amor imposible es el verdadero amor y no lo es y uno crece por las películas y esta cosa diciendo si estoy sufriendo desde la media hora si no estoy sufriendo aquí esto está mal esto no funciona esto no está bien no vale la pena y es al revés o sea si empiezas a sufrir ya como para no vas a dejar de sufrir claro claro lo hermoso de una relación y así deberían ser todas las relaciones o sea yo le quiero decir a las personas que tengan ese sentimiento hacia su mejor amigo o hacia su mejor amiga atrévanse yo conozco gente que no quieren traspasar esa línea sintiéndose bien con alguien yo creo que no deben quedarse con las ganas no no me explico que es lo peor que puede pasar que la relación no funcione pero siguen siendo amigos si eran tan buenos amigos van a seguir siendo van a seguir siendo grandes amigos porque aparte Daniel y yo lo hemos hablado y lo hemos hablado también además por precisamente por cuidarnos y cuidar lo que tenemos y lo que tenemos de años o sea ha sido como esto nació y cada vez se fortalece más y cada vez crece más pero mañana puede que no que en unos años o en dos días o en media hora se entorpezca todo pero la cuestión es hacerlo con amor también como nos unimos y como lo hemos mantenido todos estos años ¿ustedes creen que una pareja que empezó como ustedes después de tantos años de amistad pueda fracasar? yo no no creo pero no me quiero porfear tampoco pero no quiero como por dónde como por dónde podría flaquear una pareja que se conoce tanto que han vivido han vivido el guayabo del otro pero viví la intensidad el otro los problemas el otro cuando estamos hablando Daniel me dijo algo hermoso me dijo pero es que tú y yo hemos pasado cosas más duras que una separación de pareja o sea hemos super y yo como bueno verdad sí hemos pasado cosas más rudas hemos tenido nuestros trancasos juntos sí muy heavy muy heavy ojo que siempre hay que igual respeto y hablamos de no traicionar de no mentir bueno como la amistad que teníamos era lo mismo exactamente pero pero yo siento por ejemplo cuando por ejemplo Elba Escobar que la amamos te amamos que tú eres nuestra tía también la nota de voz de Elba es una de las cosas más hermosas de Caridad Caridad mira puntual Caridad fue así hermoso la nota de voz una para Dani una para mí pero Caridad en un momento a los dos nos dice por fin se dieron cuenta y Daniel y yo escuchan mi amor yo no me había dado cuenta de nada te lo juro pero como Caridad era como por fin se dieron cuenta yo tengo que confesar que yo no me di cuenta no yo tampoco Enrique ni tampoco hay gente que sí hay gente que no Elba por ejemplo sí elba fue como que mi amor todo el mundo todo el mundo sorprendida más bien yo estaba esperando como Gónchale pero por fin ya era como y yo como que bueno Elba yo no lo había visto mi amor pero o sea y si no era eso que se dieran unos besos una cosa o sea como Elba si no estaba junto que se dieran unos besos pero como están ustedes de amigos o sea aparte y Elba él fue de las primeras que nos comenzó a decir esto es lo mejor una relación es confianza ambos son muy divertidos se ríen ustedes ya de por sí se ríen ahora como pareja van a descubrir ese otro lado la confianza que sí tienen y yo era como ay es verdad porque claro aparte de unas mujeres como ustedes tan vividas que tienen ya que son mujeres además a 100% o sea como trabajadoras como seres humanos como todo tienen ya ese análisis tienen esa capacidad de decir el amor es esto el amor es y para mí es nuevo porque para mí el amor no era calma para mí el amor era tempestad para mí el amor era lluvia y tormenta imagina con el paraguas que fino que estamos juntos pero el amor es como es calma pero también es tempestad porque es tan fuerte que te o sea sí pero es la tempestad que afrontas no la tempestad que vives o sea entonces lo que me pasaba a mí en las circunstancias yo no me sentía con la lluvia aquí no no eso no eso no escúchame pero es lo que nos enseñan o al menos es como yo había crecido o es la referencia que uno normalmente tiene que si no sube y si no te amargas y si alguien no te o no tienes una pelea o no tienes algo entonces resulta que es lo que hablábamos yo decía teníamos como dos semanas yo decía me siento raro que no hay pelea entonces no sé siento que estoy como en ansiedad de algo como en abstinencia de algo y es que no estamos no hay conflicto no hay conflicto sabes que a mí me encanta porque el amor es algo así como cuando tú estás en silencio y sientes que que no pasa nada que todo está bien eso cuando tú puedes estar en silencio con una pareja y sientes paz y sientes que todo está en orden que no falta nada esa es la persona además que por ejemplo yo pasaba una semana en casa de Daniela me iba a mi casa después a los meses volví a pasar y ya había me refiero al compartir del día como amigos ya Daniela sabe que yo me aparto y es porque estoy con mis audífonos leyendo, escribiendo trabajando, una cosa y entonces claro había una cosa y se me acercaba cuando yo te voy a visitar como amigos que ni pendientes en todos estos años era como José, ¿quiere un café? que mi mamá está haciendo café y yo, no, no o sí o vamos a comer o no sé qué tal vamos a comer normal o sea ya sabía que yo me aparto entonces claro ahorita de novio cuando ya estábamos comenzando yo me le acercaba y era como ay, me di mucha risa pero me dice mira, mi amor que quiero que sepa que si yo voy yo estoy trabajando estoy ahí apartado pero no es por nada es por el que sepa que estoy trabajando no es porque yo no te quiera todo está bien esto no va a ocurrir aquí eso es como otra gente aquí no deja chau tranquilo y yo bueno, ok la verdad es que tú me conoces o sea, era como ¿sabes? porque sabes la cantidad de rollo que yo tuve porque que no me respondes y yo mi amor es que estaba en la computadora tres horas cuatro horas seguidas no es que te estaba ignorando ¿a qué te parece? o sea, tú como amigo te metías en las relaciones de Daniela yo tampoco no, no, no tú tampoco siempre los límites estuvieron sanos siempre mira, una de las cosas que nos dicen por las redes que nos dicen por las redes es como tantos años negándolo no, estuvimos años aclarando aclarando realmente cuando decíamos que no no estábamos negando nada estábamos aclarando que realmente no ¿entiendes? porque a pesar de estos momentos de crush y toda esta cosa no pasaba nada era una cosa ella por su lado yo por el mío entonces realmente no estábamos años negándolo estábamos años aclarando que no y cuando empezó a hacer sí pues ahí mismo decidimos ¿tuvo algo que ver por ejemplo en esta decisión porque tú estabas con alguien antes tampoco funcionó igual que tú has estado no ha funcionado con empezar a quererte a ti misma un poco más sí sí, qué heavy sí, tiene mucho que ver para los que no están al tanto Dani tenía unos kilitos de más bella Dani siempre ha sido bella con o sin kilo este pero decidió un momento en su vida va a someterse a una operación bariátrica que ella sabe y baja un montón de kilos y empezamos a ver a Dani lo que pasa es que muchas cosas otra vez con unas curvas como cuando era una muchachita igual de bella ok es porque el peso no importa mi crush cuando yo tenía 20 y pico Daniela estaba con sus kilitos llenos de amor con sus kilitos de más y ella puros kilitos de amor había ahí pero ¿tuvo algo que ver ese comenzar a quererte a ti nuevamente? fue un trayecto fue un trayecto y fue un trayecto que vino antes de la operación el aceptarme así el entenderme así para después operarme para después verme es un y no solo tiene que ver con la operación tiene que ver con muchas otras cosas a nivel a nivel personal emocional cuando tú decides quererte a ti ya no físicamente sino emocionalmente hablando emocionalmente hablando y tú dices pero ¿por qué yo estoy haciendo esto? ¿o por qué yo estoy en esta situación? si esto es lo que me incomoda o ¿por qué yo estoy viviendo esto? si no esto no es lo que yo quiero vivir y me pasó algo particular este me dice vamos a la hábile yo yo me quiero parar y nada estamos empezando estamos empezando claro vamos yo iba subiendo ¿cómo la gente va a hacer esto? todo horrible y entonces claro si no lo hubiera tenido confianza hubiera hecho así ay me encanta esto es lo máximo gaita para arriba y por dentro así no pero yo como hay confianza yo le decía mi amor llora insulta y todo lo que tú quieras que esto es para la terapia de la vida pero hay un punto cuando subes por el marqués ok hay un punto que es este puro cemento cemento ¿no? con creces antes de llegar a la julia entonces él obviamente va más rápido y yo y él me dice este tramo dale directo porque si paras va a ser la perdición te vas a quedar estacionada cuando te queman las piernas lo puedes subir de espalda de freno bueno ok está bien y una de las cosas particulares que me pasaba era que yo iba subiendo sin ver hasta arriba pero cuando yo volteaba y estaba viendo lo que estaba dejando abajo yo decía claro ahora entiendo muchas cosas ahora entiendo esto que la gente se vive y yo veía hacia abajo y yo decía no es que yo no quiero yo no quiero ir para allá yo quiero llegar hasta donde está él eso era una de las cosas que más tenía en la mente yo no quiero volver a eso no quiero volver a ser esa persona no quiero volver a sentirme así de agredida o así de ofendida en ningún sentido ni en ningún aspecto ni en ningún lugar ni en ningún espacio yo quiero ir allá que es donde yo siempre me he sentido a salvo y era lo que más me impulsaba en medio de toda esa cosa que yo nunca había subido y yo no sabía lo que le estaba pasando ya era por la cabeza entonces yo lo que estaba más arriba le decía no moro es para que veas cómo se ve la montaña y yo yo en otra onda yo lloraba llegué llorando la julio esto es lo máximo porque sabes uno adrena es increíble tal cual tal cual así mismo intensidad ¿verdad? total intensidad yo creo que tú has tenido un proceso desde antes de operarte hasta este momento en el que estamos hoy aquí sentados en donde has transitado una cantidad de cosas Daniela en donde has tenido pérdidas personales cuando me refiero a la Daniela que quizá dejaste porque bajaste un poquito un momento de tu vida donde estás muy intensa muy peleona te lo tienes que haber dicho tú claro por supuesto muy sabes muy contestona muy fuerte contigo misma y era producto tenías mucha rabia tenía mucha rabia se veía y de repente transitaste ya pérdidas a nivel familiar como Daniel que hubiera sido el más feliz de verlo juntos aparte Daniel yo lo vi momentos puntuales no pocas veces pero momentos puntuales que lo vi que fueron ciertos momentos cumpleaños de Daniela o cumpleaños de él en un momento y siempre conmigo era como una cosa de pasaba a mi muchacho y me abrazaba y me daba la bendición y me hablaba y hablábamos y a mi muchacho que me encanta hablar mi papá tenía un tema con bueno y tú lo sabes con la generación que lo iba como decir la generación de relevo el todo era se los todos agarraba y decía vente para mi casa era como una cosa que todo debajo del ala él adoraba a todo el mundo que fuese joven y que irradiara energía y que tuviera ganas de trabajar y que amara este trabajo o sea era una cosa impresionante yo me la pasaba hablando con él de todo preguntándole de todo o sea había una relación muy bonita nunca te pregunto Daniel si tú sentías algo por José Manuel no no mi papá mi papá siempre además es muy cómico porque recuerdo que mi papá una vez una hijada gran hijada o sea que la adoraba este yoana se casa y entonces me dice ay mi amor estoy muy emocionado yo porque porque yoana me pidió este bueno sabes como es mi hijada que la lleve al altar porque yoana no tiene su papá este y yo estoy feliz mi amor porque yo sé que con eso contigo no va a pasar ay te digo ay te digo también sí claro porque mi papá sabía que yo era una tipa que estaba súper independiente que mi trabajo que mi familia sabes que yo me encargaba a mi familia Daniel había decidido de esa idea de llevarte al altar y ser abuelo de parte tuya no 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 de ser abuelo no 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 de ser abuelo yo sé que eso no es prioridad para ti tú tienes otras cosas a ti te gustan otras cosas y siempre me lo decía nosotros cuando hablamos por ejemplo de mi vida personal o de través de mes pero vas a hacer esto yo sí papá claro pero estoy pendiente porque no quiero más aquí no quiero más Venezuela no quiero más necesito que te vayas que hagas que inventes que donde te dé la gana pero necesito que te vayas que estés en otro espacio siempre hay un impulso siempre hay un impulso de parte de él siempre siempre era como pero chao ¿no? y nunca en ningún momento yo le escuché a mi papá decirme mira hija ¿y cuándo me vas a dar nieto? ¿qué? tenía además ¿y carne? no mi mamá sí claro hay hija también sabes que mi mamá es más romántica ¿no? ¿tus mamá amas José Manuel? sí pero además es más romántica es como claro es su hija hembra entonces como ay yo te quiero ver vestida ¿sabes? hace poco me dio mucha risa porque me dio mucha risa porque está así ¿no? en la cocina y me dice ¿y ustedes se van a casar? y yo mamá no sé mamá supongo ya veremos ah no para saber no estoy preguntando nada malo es solo para saber es solo no y ella siempre dice no yo sé que tú vas a ser una gran madre ¿quieres casarse? sí yo creo que da igual no yo sí quiero casarme sí porque yo es más cursi es más cursi más intenso él es más susanita él es susanito susanito completo susanito susanito sí y chamo pero quisieran quisieran vivir primero como pareja un buen tiempo y después tener hijos o por ejemplo en tu caso quieres tener hijos ya o tú mucho de lo que a mí me ayudó a tomar esta decisión es que yo me siento listo yo siempre he querido ser papá sí y se quedan y tan bien sí y yo siento y al menos cada quien tenemos gente muy amada que nos ha dado consejos y recomendaciones pero siento que al final la relación como que ha estado hasta ahora siempre ha sido de mano de Daniel y mía ¿no? y yo siento que si bien para muchas personas es recomendable comenzar una relación establecerse y a los años tener hijos yo creo que nosotros hemos tenido un ensayo de pareja de más de 10 a mí no me pregunte porque le voy a dar ya sabe el consejo dale no pero es que no pero escúcheme pero es que eso es a lo que me refiero a una gente que le funcionará conocerse más para luego yo siento que lo que no conocemos claro estoy queriendo terminar la idea o sea a lo que voy a lo que voy es que sí de que yo creo que lo que otros necesitan conocerse ya Daniel y yo nos conocemos yo siento que ella va a ser una madre increíble y yo tengo muchas ganas de ser un excelente papá entonces claro que sí la cuestión es que lo queremos hacer responsablemente de la manera nunca hay que estar demasiado listo nunca hay que tener demasiado todo perfecto pero al menos las cosas encaminadas organizar algunas cosas para que eso pase porque uno nunca está listo para ser papá completamente lo que quieras que sepas porque lo dices tú que eres la que más trabaja mami gracias no 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 para que le digas tú que tienes tus cosas organizadas que sabes llevar tus cosas que digas eso es verdad bueno la muestro entonces claro y lo que nos pasa es precisamente eso que yo yo siento que estamos en la edad perfecta que estamos preparados divinos y que estamos listos para comenzar con eso ya yo no sé esto va a ser una algarabía una fiesta un no sé si lo harán ustedes tipo reality no es mala idea ya salió la productora pero eso eso va para el cochinito del chamo o la chamo claro y ahorita nos sentamos a hablar de eso claro porque siempre dicen que un bebé viene con un pancito bajo el brazo ahorita los bebés vienen con un youtube bajo el brazo o una red bajo el brazo así ok bueno mis queridos yo necesito saber que tanto se conocen pero es verdad porque una cosa es que lo diga y otra cosa es demostrarlo lo voy a raspar yo voy a raspar él ya va yo tengo que explicar algo para qué él va a raspar no les no picientan en ningún momento que es falta de amor no es que él no se fija en esa cosa él tiene una tara hay una tara hay una tara pero yo lo voy a intentar mi amor lo voy a intentar lo vas a intentar si si bueno a ver este es como el tag de los novios o sea es como el que hacen en tiktok pero aquí pueden expresarse un poquito más porque no son 10 segundos ok ¿quién es más celoso? ok ajá tienes que señalarte o sea has visto el tiktok o no quieres ver eso está como con rabia esta gente que tiene que hacer estos videos yo no tengo nada he cambiado el video yo voy a tener que que darle otras clases también además hay que actualizarse cuando se tienen que se van a tener hijos ok ya rompí eso pues ya puedo hacerlo ok vámonos entonces le tomamos la pregunta clic de nuevo un cue ajá un cue ¿quién es más celoso? ok ¿quién es más divertido? yo también yo también pero él es muy divertido es que yo soy el más payaso Dani es más como que espectador ok ¿quién es más comelón? y antes de la bariátrica ¿quién pierde la paciencia más rápido? ¿quién es más malhumorado? ¿quién es más desordenado? ¿quién es más candente? no puedo no puedo no puedo ¿quieres que cortemos esta parte? no no para nada no bueno la primera seña vino para este lado bueno está bien se compensan pues vamos a dejarlo así ¿quién es más tranquilo? en todos los sentidos oye yo estoy todo el día pinto sí sí bueno ¿quién cocina mejor? increíble ¿quién dijo te amo primero? Susanita Susanita pero ¿quién lo sintió primero? no pero es que yo siempre lo he amado a él yo también lo he amado a él ese amor ese otro amor creo que te cayó a ti primero la lucha que a él sí pero él me dijo te amo primero primero fue así como uff llegó madre mía Danielita ¿quieres ser mi novia? sí nada más me dijo Danielita ¿Danielita? así mismo Danielita tú quieres ser mi novia yo ay no pues ya ¿cómo me vas a hacer esto? o sea aquí hay momentos que no le puedes decir Danielita ¿no? estoy claro ok consejo de tía hashtag consejo de tía sí sí está claro estamos claros se me sale el tía disculpe tranquilo mi amor tranquilo ¿quién dio el primer beso? pero José pero ese confinamiento te vino atrás yo estaba iba a un paye y salió un empresario cuando abriste esa puerta de vidrio así dijiste cuando me dijeron negativo de COVID dije voy con todo aquí estoy no tengo los dólares pero sí el título y tengo las ganas pónganme en un país porque funciona y empiezo a activar todo activense por el poder así ok vamos a ver entonces ahora ah ok oh dios a ver que tanto que tanto se conoce esta producción te lo tiene todo me encanta me encanta a ver cada uno con su marcador ok voy uno yo quiero saber que tanto se conocen de verdad y me van a notar ahí pero no van a ver ya va espérate lo voy a enseñar a cámara ah no ah ok lo enseñamos a esa cámara claro para ver si la pegan o no para ver que quien falla quien acierta etcétera etcétera ah vale no vas a poder cambiar las ojo bueno como chiquita ok no sé no sé es lo que te estoy diciendo ves la que menos tiene paciencia que me hace rápido cuidado de rayar el vestido menos mal que es negro a ver a ver ajá comida favorita del otro ajá a ver a ver a ver enseñen los dos de cámara ya va a ver si la pegaron ajá para ver ah sí José Manuel la pegó y José Manuel todo bueno ok un punto para uno un punto para el otro muy bien postre favorito pero postre o puede ser otra cosa dulce favorito o postre o a ver ok sí ya ya voy ya voy mira que el programa no puede durar hasta el sábado yo lo traduzco postre favorito el de Dani dulce leche el de la leche condensada ok la leche condensada lo valgo por la leche y ah no mira ah mira tartaleta de fresa y profiterol es verdad no punto para José Manuel serie y película favorita serie y película favorita oh claro este ya va que me equivoqué le escribí lo que una cosa una era ahí que no era ajá ya va ya va es que tengo ya es que tengo muchas no es que tengo muchas no yo pensé y películas pero si acabamos de hablar lo comiendo si 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 ya yo estoy listo no 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 lo hablamos ya va Daniela me hizo tan mala campaña que ya va a perder este juego porque me ha estado rayando espérate te llevan junto por encima ganando Danielita ya va ya va es que ya va y la letra es horrible ok de Daniela todas las ferias y de José Manuel Game of Thrones Game of Thrones y Friends ok punto para Game of Thrones y Friends pero sin embargo que bueno sin embargo llévate un punto para arriba color favorito no mentira no me parece que estuviera respondiendo un examen que es horrible de verdad ay como que le voy a creer a Daniela está en blanco tu hoja no 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 ya ya a ver voltéelo de Daniela el rosado negro blanco verde verde no como me va a gustar verde ve este de José Manuel azul eléctrico azul eléctrico sí ok van empatados querida acaban de empatar zona de más coquilla blanco negro ¿qué? zona de más coquilla de ambos pues a ver no puedo ver a ver no ya va no puede ser mío ah la mía o la de él la de él y la tuya para ver si la pegamos la tuya y respondes la mía a veces él tiene una pero bueno la voy a poner solo por no dejar opción a a veces de Daniela a la espalda no se equivocaron ¿qué? dice que la barriga y de José Manuel ok se acaban de enterar de algo que hace que no le gusta a la otra señores ubíquense ubíquen el lugar específico este juego no está bien ninguno pero no tiene que fiel cuando me haces cariñito los pies no me haces que no tú no tienes cosquillas José Manuel vamos a aclarar algo de una vez para que no se equivoquen más ¿dónde te gustan las cosquillas? a mí no me ha dicho es que él no tiene cosquillas no, no tengo cosquillas pero no te gusta que te acaricien no, pero cuando me haces cariñito todo en todo ok pero él no tiene cosquillas ¿y a ti? la espalda ok está claro, ¿no? porque la barriga o sea, uno termina como agarrando la espalda pero tú pero me acabas de describir como que fuera una muñequita botero no, no, no porque la cintura está chiquita no, porque como está chiquita como está ahorita flaquita no llega más rápido la espalda pregunte otra cosa no, clave que oscurece canción favorita perro no, no no, no ya va, ya va ya va ya va esto puede durar hasta el sábado que viene no, canse en favorita no no, no pero yo sí tengo como unas respuestas aquí y tal ok entonces será punto yo no voy a contestar nada a mí me gusta de toda la salsa posible de Daniela todo en inglés y a Daniel todo en inglés y el salsa exacto ah, bueno, ok punto para punto para ambos yo respondí las dos Daniela no puso nada ok, está bien es que a mí me gustan todo tipo de cosas mira, déjame decirte que creo que va como lo que tú dices voy ganando canción que no les gusta o género vale, también sí qué serio, vale ajá ya, ajá y y es muy útil o sea, me pongo aquí como que o sea, que no somos tan tan así como entregados pero sí somos como más o menos no, pero a mí sí te gusta ajá bueno, ok no, lo que pasa es que a mí me gusta más el Don Omar de los primeros Don Omar los reggaetoneros pero los pegamos los de ahorita es como que donde estuvo la cura del reggaeton los primeros los que dieron claro, yo la probé Don Omar pero los pegamos está bien, punto los dos caramba va alguien ganando o no ok yo voy ganando a Bibi no me quites mi puta bebida espirituosa favorita nada, no bebemos no bebemos ninguna, mira ninguna 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 yo cuando estoy despechada hay para llorar pero como no ahorita estoy feliz no bebo una ninguna ok playa o montaña tú me estás echando tú me estás jodiendo no, bueno montaña y playa pero si te tengo una playa ridículo porque pone montaña porque ahorita estoy con ropa de montaña no puedo con esto ajá no, no lo vi no, yo puse playa él le encanta la playa playa y montaña a mí me gusta la playa sí, él la pegó también ok arriba o abajo quién, quién ya vas bueno, tú me vas hacia ahí responda cómo le gusta Daniela cómo le gusta José y a ver si ambos se conocen en ese sentido no veas te quieres copiar José Manuel te vi a Daniela arriba muy bien muy bien muy bien oye ustedes vieron lo importante de ser ustedes están viendo la importancia de ser amigos antes de convertirse en pareja pero gané yo gané yo tenés un punto por arriba por un punto se gana el mundial por un punto pasa el examen exactamente ¿verdad? bueno entonces ven acá yo voy a ser generosa y como tú dijiste que le iba a raspar tengo la grata noticia de decirte que acaba de superar la prueba muy bien mi amor bien que no perdonarías de Daniela ¿cómo? que no perdonarías de Daniela o que no le perdonarías a José ahorita se perdona ah él lo sabe no él lo sabe no hemos hablado a mí me afectan mucho en mi vida a mí me afectan a mí me afectan mucho las traiciones a mí una traición me destruye yo soy muy selectivo tal vez por mi manera de ser que se yo y en mi círculo siempre bueno tú sabes son muy selectos son muy pocos mis amigos mis afectos y tal vez por eso me duele tanto cuando siento una puñalada un acto de traición de personas cercanas tal vez las personas que no son cercanas me resbalan un poco precisamente por eso porque me siento tan vulnerable y yo sé que a Daniela le pasa un poco lo mismo con las traiciones una traición para mí yo no traiciono precisamente por eso porque a mí yo detesto o sea yo es una de las cosas que más me destruyen por culpa o sea usted ninguno de los dos se perdonaría una traición no 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 es un tema de siquiera o de yo creo que ni siquiera es un tema de perdonar es que es un tema de que yo no podría volverlo a ver a los ojos sí porque uno uno disculpa cosas no puedo no podría caminar a partir de ahí en los momentos las tormentas duras que hemos pasado Daniela y yo como amigos por cosas son cosas que yo he asumido responsablemente o sea o que ella ha asumido responsablemente porque bueno porque como que que para que esto y esto y esto sí y fue por esto y por esto y por esto o sea hay una cosa como no veo nada de malo en haberlo hecho por eso es que te lo estoy asumiendo no es algo que yo diga a tus espaldas y que te estoy negando o que algo así y me pasa con las tradiciones precisamente eso y siento que Daniela también y lo hemos conversado de no hace falta no hace falta cuál es el peor momento que ustedes han vivido como amigos o sea en donde el apoyo uno del otro uno al otro ha sido fundamental porque han vivido muchos momentos pero el que ustedes digan oye menos mal que José estaba a mi lado oye menos mal que Dani estaba a mi lado que heavy una relación que yo tuve este donde él era muy amigo de él muy 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 amigo grandes amigos todavía está el sol de hoy son grandes amigos este y este traicionó y él y él bueno no 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 me traicionó pero sí sí jugó con lo que yo sentía y y para mí fue muy duro porque José Manuel estuvo involucrado allí y sabía lo que estaba pasando entonces claro pero no sabía lo que estaba no sabía en el estado en el que estaba Daniela y en el que estaba él para mí eso había terminado ya y bueno yo sabía que él estaba con otra chama y decía como bueno no me parece bien porque estamos trabajando en el mismo lugar deberías decírselo pero no sabía que seguían hablando que había otro tipo de manipulación de él por otro lado porque ella no me contaba nada y el otro no me contaba nada entonces para mí era como no estoy de acuerdo con esto pero vamos a seguir porque entonces bueno ya terminaron entiendes pero cuando detona todo Daniela sintió que había sido como sí como una especie de pero si tú lo sabías ¿por qué no me lo diste? me dice claro porque yo no sabía que tú estabas en esa posición porque yo decía para qué torturarte con una información que no te convenía ya que no te competía no nada exacto que a veces es difícil también como amigos meterse en una relación es que muy difícil es muy difícil porque además en ese momento yo estaba yo estaba en una relación muy tóxica y Daniela estaba en esa relación tan tóxica ¿quién iba a salvar a nadie? si estaba muy tóxica ustedes han tenido relaciones muy tóxicas los dos la mayoría de las veces todas no mentira menos la primera menos sí yo también la tuve como a los cuatro años a los quince fue ahí donde me fue bien de los quince a los dieciocho diecinueve y bueno que todavía comenzando con Daniel fuimos a visitar a su familia y estaba ella o sea la pasamos la pasamos súper bien y yo las quiero y la familia ya somos familia que se yo ya ha pasado muchos años pero por demás sí porque bueno porque había unas cosas que yo tenía unos conceptos errados que yo manejaba yo manejaba el amor que sufre yo manejaba y no porque si no me hace sufrir no sino que cuando llegaba el momento de sufrimiento y el conflicto se presentaba y se enrollaba todo para mí era como esto es amor claro o sea si es amor porque como es imposible o sea porque sufres entonces es amor porque es imposible está mal está mal hay que borrarse ese código eso está mal a mí Enrique por cierto mi padrino en visión espero que se acuerdan y Tony me hablaban mucho porque me decían algo que para ellos era les preocupaba porque me decían como oye yo creo que lo que te pasa con las mujeres es que tú sientes que tienes que ganártelas que hay una cosa de una lucha de sentirte merecedor entonces claro cuando no había conflicto para mí era como es aburrido porque no no además que él comentaba algo más divertido y decía yo tengo como patrón y yo sé pero como es el patrón bueno es que mira yo la conozco hola mucho gusto me parece que es bella lindísima encantadora no sé qué comienza como un crush ahí y apenas me entero no bueno yo tengo novio yo lo que empiezo a escuchar es pam 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 es como esta es la motivación claro esto es esto es ella tiene novio pero entonces a mí me gusta yo tengo que llegar yo tengo que ver porque además no es por sobrado ni nada pero me pasa que yo llegaba en un punto no 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 es que esto es importante aclarar mi amor esto es más que me llevo a la calle escúchame no pero es importante aclarar que a mí me pasaba eso porque realmente yo llegaba en un punto en el que yo la sentía aburrida entonces llegaba yo echando chiste no sé qué y veía que había como un link pero había una cosa de que yo tengo novio y yo era como estás aburrida ven pa que vea lo divertido que soy yo ven pa yo no sé dónde está tu falta de autoestima no 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 pasa no no pero había una cosa de como siento que sí porque yo lo estoy sintiendo y tú también entonces creo que lo que está pasando aquí es que tú ya cerraste el ciclo con este otro carajo y que ahora vengo yo y no te has dado cuenta y yo voy a quedarme que esta que suceda ay jose te gustaban las cosas complicadas ¿cuál era tu patrón? oh wow wow mira a ver ¿qué repetía? ¿o lo quieres responder por eso? no no bueno si ustedes que se conocen tanto sí sí eh alguien que siempre estuviese manipulándome y disminuyéndome constantemente por eso yo los odiaba que es heavy ¿no? sí sí ustedes ustedes se llegaron en algún momento a aceptar alguna de sus parejas o en el fondo deseaban que no funcionara no 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 para la otra persona no espérate pero no se alarmen con esta pregunta ay no porque puede pasar uno no sabe si en el fondo saboteas que el otro sea feliz no es que siempre voy a decir o sea porque hay algo hay algo que los une usted a lo mejor no lo sabía te voy a poner el mejor ejemplo para que tú veas eh la relación por decirlo de alguna manera que más con la que José Manuel más sufrió que más tormento no sé qué es una persona a la que yo le tengo muchísimo cariño pero obviamente cuando yo veo que José Manuel sufre que además estaba en mi casa con la o sea la depresión no fue normal y fue muy duro y pasaba tiempo y pasaba tiempo yo veía que él no lograba superar todo esto obviamente me empieza a entrar como un odio en el cuerpo que yo lo que quería era como agarrar a esta muchacha y tú sabes agarrar con las leyes y yo le decía yo le quiero decir cuatro cosas yo la quiero empernancar yo la quiero y me decían no y yo nunca en ningún momento trabajé con ella y le tengo muchísimo cariño y la veo en la calle y me la puedo poner o sea de verdad ya pasó porque ya pasó este y no tengo nada en contra en contra de ella además me parece una niña increíble pero claro lo hizo sufrir muchísimo muchísimo a él y yo en ningún momento hice absolutamente nada ni en contra de ella ni hice nada para perjudicarla yo comenzaba a llorar y Daniel empezaba a decir las cosas que le iba a hacer y terminaba yo dejando de llorar y calmándola para no y él se reía porque yo lo que quería ya era de risa pero no en ningún momento más bien yo le decía a él y aparte nos alegramos genuinamente porque era como exacto porque el otro estaba feliz y aparte y las personas que llegaban a nuestras vidas debían aceptar al otro porque no era invasivo no era una relación de que Daniela opina ni José Manuel opina eso es como alguien que tiene hijos que dice yo vengo con mi paquetito bueno ese es mi combo ese es mi combo claro la fortuna es que siempre mis novias adoraban a Daniela o las chamas con las que yo salía les caía muy bien Daniela porque bueno la miraban la quería disfrutaban de mi relación con Dani porque además Dani y no fue por hipocresía no era una cosa no era de lo más honesto y yo con los chamas que ella se coincidía también porque me pensé como qué fino cuando comenzaban los tormentos porque siempre de alguna manera estábamos pendientes del otro porque nos distanciábamos obviamente porque cada quien empezaba con su relación pero siempre en contacto era como está todo bien bueno más o menos tengo esta cosita que me pasó bueno me pasó esto con ella pero bueno ya lo resolucionamos o sea siempre había como un contacto y desde procurar que el otro estuviera bien ¿no? ¿hay algo que que te desesperé Daniela o a ti que te desesperé de José? que digas uy ¿por qué yo así? a mí a mí me desespera de Dani pero que me da risa pero de siempre o sea claro no pero que me da risa de todo el tiempo es que a veces o sea yo Daniela es la única persona ni siquiera con mi mamá ni con mi nadie ni con mi hermana Daniela es la única persona con la que yo ensayo como le voy a decir algo porque digo ¿por qué? o sea de hecho la gente me sale así que me dice mire hay que decirle a Daniela tal cosa ok dame cinco minutos que voy a organizar las ideas y no voy a decirle algo porque Daniela es de la como mi amor ¿sabes que tal cosa? no puede ser no puede ser pero escucha déjame explicarte o puede ser ok exacto eso es como adiós pero quiero él al ok no no pero yo prefiero tengo variantes así soy yo encantadora no pero pero desde ahí yo siento que eso es lo que pero también ese carácter que tiene ella el carácter que tengo yo y la gente más bien siempre nos llamaba como aparte y nos decía como ¿y cómo funciona eso? porque los dos son como y yo bueno creo que los dos hacen yo creo de verdad que ha sido o sea para mí ha sido de verdad tan gratis tan bonito cuando nos llamaste estábamos comiendo y después no hablamos un rato ay que bella y luego comenzó a llorar y nosotros y ahí en el celular una de las manifestaciones más hermosas que tuvimos de las bendiciones que tuvimos en el inicio cuando anunciamos esto el 14 de febrero porque sabes que te amamos te consideramos familia o sea es un orgullo considerarte parte de nuestra vida y lo hablamos después ¿te acuerdas? o sea decir que bello las reacciones de la gente el 99% de la gente ha sido hermosa tanto la gente que nos conoce y la gente que no el público ha sido hermosísimo y cuando tú nos llamaste lo hablábamos porque decíamos que bella Vivi que si alguien nos ha visto por separado y juntos y qué sé yo como amigos pero si alguien ha estado de alguna manera por ahí siempre con nosotros es Vivi y que sepa y sabíamos tan tus lágrimas eran tan genuinas y tan hermosas que la valoramos mucho porque ella no quiero que sepan que nos hizo una videollamada nosotros estábamos en la colonia y llorábamos y así ¡ay no Dios mío! ¿cómo es? ¡ay no no no! ¿ustedes saben lo maravilloso que es es que yo creo que una de las noticias más lindas de estos últimos meses ha sido Mariale y Luciano y se lo digo y se lo digo al corazón igualito dije ¡qué belleza! el arrancar además conozco a Luciano también lo he entrevistado y el trayecto de Mariale es increíble de los deseos dígame Mariale o sea el amor que le tenemos todo su vida esta segunda oportunidad de amar las ganas de familia del otro también o sea hay una porque uno conoce a su gente y a estos afectos y a ustedes pues ni hablar o sea y lo hermoso que tú puedas sentir amor de pareja con tu mejor amigo eso es algo que se ve muy poco se ve muy poco por eso y yo creo que es algo que en el fondo todo ser humano anhela sí es verdad y anhela para la gente que uno quiere entonces el hecho de que ustedes lo hayan conseguido que se haya dado de esta forma mira las cosas maravillosas que han salido en pandemia miren ustedes no además mira fue algo muy que cosa tan particular yo le comentaba a José y él se dio cuenta porque recibimos el año juntos de que cuando sonaron las campanadas que ya recibimos el año yo dije yo hice como un boom y fue como un reseteo de lo que fue o de lo trágico y lo terrible y lo espantoso de soltar todo lo que fue el año pasado todos los golpes emocionales físicos todo 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 uno lo suelta y para mí fue como como un acto de magia yo creo que los actos de magia también son son decisiones de uno tú dices yo decido ser feliz yo esto es lo que yo quiero y cerrar esto y cerrar esto oye es que es que de verdad eso es lo que veo yo creo que ambos decidieron eso no sé que tenía los cristales o esa pecera en tu casa puedo meterme en ella verdad mi amor además tiene una vista increíble yo todo el mundo cada vez que van a mi casa yo todo el mundo le digo mis amores cuando quieran pueden venir a tomar café y ver el hábil aquí tranquilo feliz de la vida no voy a ir voy a ir cuando me den una noticia X yo voy si me van a las noticias que yo quiero sí a mí me encanta ser tía buena oye por cierto Carmen está feliz por el lado de tu familia tu mamá mis hermanos y mi mamá aman a Daniela de toda la vida o sea han sabido lo que hemos transitado Daniela iba a casa igual a comer a compartir con nosotros y ahora te podrás imaginar como ahora voy a hacer y ahora hago mandoca mire yo les quiero leer algo un post que tú pusiste que yo caí de largo a largo escuchen oh Dios déjenme buscar los lentes oh Dios ¿qué será? ¿cuál será? no este y dice es el solito que sale aquí en el post y dice para que sepas yo te quiero para que no lo dudes más yo voy en serio para que te sientas segura voy con todo para que duremos lo más posible hablemos siempre para que el respeto reine no quebremos los límites para que nuestros hijos crezcan felices hagámoslo con amor y calma para que la gente se adapte démosle tiempo para que me quieras siempre te voy a tratar con amor todos los días para que podamos sobrevivir a los días turbios te haré una playlist que nos haga más suaves las tormentas para que no pienses que soy un ridículo enamorado me haré el duro de vez en cuando para que te rías todos los días al menos un chiste guardaré para ti para que el silencio no nos turbe y ahí esto me te enseñaré a hablar con la mirada para evitar tambaleos nos fortaleceremos más antes de gritarlo para que nunca temas te llenaré de seguridades y para que esto no acabe no cerraré esto con punto final José Manuel Suárez ahí estamos ¿qué les puedo decir? entonces bueno ¿cómo no alegrarse con esto? de verdad ay los quiero tanto los dos ninguno bebe entonces ¡ay no! ¡qué cómico! yo sí, ecoráigame no haré mal pero muy poco entonces Dios mío pero no puedo con estas tartas tenemos que brindar con algo porque estas cosas ¿qué es esto? no tengo ni idea de qué preparó Eduarda Eduarda ¿qué es esto? exquisito huele a gloria a ver este es natural ay qué bella mi amor esto a ustedes creo que de frutos rojos salud salud gracias por esta invitación señores brindo por el amor ok atrévanse atrévanse si tienen un mejor amigo una mejor amiga bueno ya saben lo que tienen que hacer den la vuelta den la vuelta pero no pierde esa oportunidad no por favor y si de ahí sale algo chévere y si no sale ya sabes que no ya sabes que no no ya más esa amistad no se va a perder porque el respeto por el amigo es tal que no va a pasar nada no va a pasar nada malo y yo me despido con un tema que grabé hace mil años ¡no! y que está más vidente que nunca bueno ustedes se enamoraron de una obra de teatro tú eras el escudero y tú acaso que producías tú que la producía yo y se enamoraron y yo no me di cuenta ¿qué pasó? ¿qué te 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 pasó? entonces me despido por ese tema de Rubio y la escala que yo canté hace años este ya lo saben ¿ok? entre una mujer y un hombre es muy difícil ser sencillamente amigos así arrancaba ¡ay! ¡un truco atada! ¡ay, ay, 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 ay! esos amores ¡ay, ay, ay, ay! esos amores de amigos gracias mi amor por cierto ¿cómo se llamarían? no entremos en materia yo quiero que se llame Roberto Catatumbo no va a ocurrir no mentira la idea es que el hombre ayuda mucho entonces a mí me gusta mucho Catatumbo para el varón para la niña podría ser Imperio no, pero ¿por qué te vas? ella se va siempre oye, no mira, tienes mi apoyo gracias bebé no estamos hablando de que sean por nombre no se despide bueno, gracias por todo dejen aquí los comentarios suscríbanse en el canal de mi dejen la sugerencia de los nombres ya va que los he maquillado entonces no es la idea ya va mira no se va a llamar Catatumbo no, no se va a llamar Catatumbo pero mira ¿cuándo podemos empezar el reality? ven, vamos a ver suscríbanse 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 en el canal de Vivi gracias por todo yo estoy quemarrado por la balita pero eso no me voy ay, Josita este programa fue presentado por Tiendas Daca sed feliz alimentos Antoni hazlo con amor hazlo con Santoni Rudy Export siempre brindándote más Innova salud y belleza en un solo lugar embutidos Alimex siempre deliciosos y nutritivos Viajes Humble un mundo de opciones y la Internacional de Seguros tu tranquilidad en buenas manos y la Internacional de Seguros ¡Gracias por ver el video! Gracias.